Ok, bueno, presten mi atención. ¿Nombre? Jason. Ya hizo. Listo, Jason va a hacer nuestra cabeza de ejercicio. Él tiene una bolita ahí amarilla, favorita. Yo soy su cliente, ustedes son una empresa que me van a ofrecer un producto. El producto que yo quiero que ustedes me ofrezcan es el siguiente. Bien, esa bolita debe pasar por el frente de cada uno de ustedes y yo debo escuchar el nombre de cada uno de ustedes. Pero, ¿cómo funciona? Jason va a tomar la bolita y se la va a arrojar a alguno de sus compañeros, a cualquiera, el que él quiera. Cuando él la arroja, él dice su nombre, entonces la arroja y dice a Jason. La persona que la recibe, pues debe hacer exactamente lo mismo, simplemente recibe la bolita y se la envía a otro compañero. Bien, teniendo como consideración que la bolita no puede volver donde Jason. Es decir, la persona que ya ha tenido la bolita, esa bolita jamás regresará. ¿Sí? Segunda consideración, usted no le puede enviar la bolita a una persona que tenga a la izquierda o a la derecha. Tiene que ser otra persona distinta. Tercera consideración, errores dentro del producto. Si la bolita cae al piso, volvemos a empezar con la misma secuencia que llevábamos. Es decir, si Jason la lanzó para acá y de aquí para allá y aquí se cayó, volvemos a arrancar, pero bajo la misma secuencia. Si la bolita tocó en la pared de una ventana, volvemos a empezar. Si usted la arroja y no dice el nombre, volvemos a empezar. Si usted la arroja y dice el nombre de su compañero, porque sucede bastante, volvemos a empezar. Si no se acuerda de su nombre, pues en el carnet está. Ah, sí, yo me llamo. Y arranca. ¿Yo qué voy a hacer? Yo voy a medir el tiempo que se van a demorar en hacer el ejercicio. ¿Sí? La idea es que al final del ejercicio, pues yo ya, la bolita ya haya pasado por el frente de cada uno de ustedes y yo haya escuchado el nombre de cada uno de ustedes. ¿Es claro el ejercicio? ¿O tenemos preguntas? ¿Solo el nombre? ¿Solo el nombre? Sí, solamente el nombre. Nada más. Nombre y ya. ¿Qué le decimos? Ya, arranca. ¿Sos Robert? ¿Gerson? ¿No? ¿No? ¿Yoranta? ¿Y me echó? Esto va a tener un consejo. A ver. Como ya sabemos que la secuencia ya más o menos tiene cuerpo, ¿cierto? Los compañeros que no han recibido la bolita, pues por favor ayuden a los demás. Es decir, si usted no la ha recibido, levante la mano. Levante la mano. Para que aquel que tiene la bolita ya sepa quién se la va a lanzar. ¿Listo? Bueno, va. Ya hizo. Nuevamente. No. 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 Bueno, un segundo por favor, es que ya los ensayos se han acabado, vamos a darles un poco más de espacio a ver si podemos hacerlo, para que no se establezcan. No es que desconfíen de ustedes, no, 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 Andrea, Natalia, Natalia, Marta, Sergio, Daniela, Glicem, Alejandra, Natalia, Natalia, Marta, 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 Marta. El decimosexto ensayo han logrado el ejercicio en 31.53, casi 32 segundos. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que evaluar acá es que aprendieron 15 formas de hacerlo mal, de engarrar. Esto también es aprendizaje, no vayan a pensar que no. Bueno, generalmente las compañías y sobre todo las empresas de servicio les pasa lo mismo. Cuando uno arranca la operación en una empresa, uno sabe que va a ofrecer un servicio, pero el cómo lo va a ofrecer, cómo lo va a hacer, cómo se va a organizar, siempre son los interrogantes que tienen todas las empresas. Y obviamente, si yo fuera un monopolio de servicio, pues no tendría ningún problema, porque si yo soy monopolio como el acueducto de Bogotá, pues tarde que temprano todos los bogotanos me van a comprar el agua. Pero como no soy monopolio, en las empresas de servicio, pues siempre hay competencia. Y entonces ahí, no solamente esta empresa, sino que hay otra, que está haciendo el mismo ejercicio, que está ofreciendo el mismo producto, con las mismas características, con las mismas ventajas competitivas, con las mismas ventajas comparativas. Y obviamente, ellos ya saben, y los han estudiado ustedes, y saben que ustedes se han demorado 32 segundos. Lo más probable es que en estos momentos ellos estén meditando, estén pensando, analizando, generando estrategias para que esos 32 segundos de ellos sean menores. Por consiguiente, ustedes, que son una empresa, que me están ofreciendo el servicio a mí, pues también lo tienen que hacer. Es hora de reorganizarse, de pensar que dentro de los procesos que han reestablecido, o establecido dentro de su proceso productivo, pues hay errores. El error es que la bolita se cae, el error es que la bolita me pega en la pared, el error es que la bolita que lanzamos y no sabemos a quién se la vamos a lanzar. El error es que en algunas ocasiones, algunas personas no son tan diestras para tomarla ahorita, y como cuando usted la lanza, como que todo el mundo aprieta. ¡Uy, qué la poja! Entonces, está uno sufriendo por el compañero, porque sabe que si él falla, pues el ejercicio se va a caer. Entonces, este es el momento en el cual ustedes, como empresa, porque son ustedes quienes se reorganizan, van a tener que pensar una estrategia para minimizar ese tiempo. Yo que soy su cliente, y en el mercado abierto, pues yo voy a exigir más bien que el tiempo empiece a disminuir al menos a 16 segundos. Es decir, hagan la misma secuencia, pero ya no en 32, sino en 16. ¿Cómo lo hacen las empresas? Las empresas lo que hacen es reorganizarse. Hay un concepto que se llama reingeniería, y la reingeniería es volver a pensar la forma de hacerlo. Hay solamente dos requisitos que tiene su cliente, que soy yo. La bolita debe pasar por enfrente y debemos escuchar los nombres de cada uno. Con normatividades, no debe tocar el piso, no debe tocar los cupidres, no debe tocar las paredes, las ventanas, y tampoco se la puede lanzar a alguien que tenga ni a la izquierda ni a la derecha. Basado solamente en eso, reorganícense. Es decir, ese estado de conforme en el cual ustedes están ahí sentados, hay que dejarlo de lado. Y hay que reorganizarse de tal manera que la secuencia sea un poco más eficiente. La secuencia es la misma, ¿no? En personas. Sí. 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 Alejandra, Jaqueline, Natalia, Marcela. 18 segundos. ¿Mejoramos? Sí. ¿Cumplemos con la disertación de 15? ¿Podemos? Sí. Alejandra, Natalia, Natalia, Camila, Martín, Sergio, Cristian, Alejandra, Natalia, Marcela. Bien. 12 segundos. ¿Hemos mejorado, cierto? Sí. ¿Viste? Generalmente las empresas, en medida en que van realizando su proceso reiterativamente, van repitiendo lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, pues nos volvemos a expulsar. Pero, también queremos tomar posiciones dominando. Es decir, ya sabemos hacer nuestra tarea, venga, si podemos hacerla mejor que nuestra competencia, quiere decir que nos vamos a adueñar de parte del pastel, de parte de esa torta de usuarios que están esperando nuestros servicios. Por consiguiente, hay que mirar la forma de poderlo lograr y hacerlo al menos en 8 segundos. Entonces, peguémonos más. Más pega, más pega. Sí, más pega. Venga. Vamos, chachos. Y peguense. 10 segundos. 10 segundos. 9 segundos. 9 segundos. ¿Dónde vas a decir? ¿Más dolios una tarea? 9.15. ¡Adiós! Seis. Muy bien. ¡Adiós! 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 Estamos cumpliendo, ¿cierto? Sí. Bueno, hemos visto que en medida en que aprendimos a hacer el ejercicio, fuimos disminuyendo nuestros tiempos, ¿cierto? Miren que la bolita no se volvió a caer, empezamos ya a asegurar que ese error como tal no se volviera a repetir nunca, lo corregimos y simplemente prevenimos para que no se vuelva a presentar. Aquí simplemente presentamos un error, pero generalmente a las empresas les pasa lo mismo, en algún momento pues se van a equivocar y corriguen. En este momento uno podría decir, miren, ustedes tienen una empresa que ofrece un servicio y ya tienen posición dominante, de 32 segundos a 8 segundos, quiere decir que en este momento lo están haciendo en el 25% del tiempo que inicialmente lo lograban hacer. Entonces uno diría, bueno, esta empresa ha empezado a tener posiciones dominantes y hacen un producto de calidad. pero las empresas también tienen que buscar la excelencia y la excelencia es ser los mejores y ser los mejores significa que yo voy a generar una estrategia para que la competencia ni se me arregle, para poder eliminar la competencia. Suena muy feo cuando uno dice eliminar la competencia, pero negocios son negocios, vivimos en un mundo capitalista en el cual esto es una guerra y de eso se trata. Ese fue el mundo que nos tocó y por consiguiente pues eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, yo les voy a solicitar que piensen, que analicen cómo lo van a lograr, pero la excelencia se logra y se puede hacer en que usted haga el ejercicio en un segundo. Bienkiss. Bienkiss. Bueno, vamos a volver. Vale. Vale. Por favor, si nos quedamos aquí. No, 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 no. No, 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 no. 1, 2, 3 Muy bien señores, sentados Muy bien, logramos la excelencia haciendo el ejercicio en menos de un segundo 86 centésimas que hacemos Eso quiere decir que nos volvemos expertos en este producto que estamos haciendo Listo, conclusiones del ejercicio Lo primero es que la disposición de los individuos es supremamente importante Al principio cuando empezábamos a dejar la bolita y como que pegaba, como que se caía Regañábamos al uno, nos reíamos del otro Pero al final, pues ni siquiera sabíamos exactamente que era lo que estábamos haciendo Ni siquiera sabíamos por qué teníamos que participar en esto Hasta que al final, pues bueno, pudimos hacer nuestro producto en 32 segundos Pero en medida que el mercado, que soy yo, les coloca retos Ustedes se van involucrando en el ejercicio, se van metiendo Se van metiendo y ese involucrarse significa que usted ya sabía cuál era su tarea Apenas, no, yo tengo que recibir la bolita, decirle un hombre y pasarla Lo más rápido posible, pero lo tengo que hacer bien Si yo fallo, pues el ejercicio se cae Lo mismo pasa en el servicio de ordo ¿Se acuerdan cuando ustedes están en el servicio de ordo? Pues sencillamente si uno solo de los elementos pierde en el servicio Pues el servicio se derrumba Aquí sucede lo mismo, entonces la disposición del individuo sí que es importante La segunda observación que realizo cuando se utiliza el ejercicio Es que estos ejercicios sirven para reconocer los líderes Pero los líderes no es que solamente hay uno que está diciendo No, lo que vamos a hacer es tal cosa y se vuelve dictado No, los líderes son líderes innatos porque en algún momento usted aporta una idea En algún momento otro toma ese aporte que usted realiza y realiza otro Y al final como que concatenan esas ideas y generan una mejor solución Entonces, obviamente el ejercicio también sirve para eso Usted tiene que involucrarse y al final va a tener que participar Por más tímido que sea, usted va a participar Que es obviamente una de las características que las personas que trabajan ofreciendo servicios Pues deben poseer Con respecto a los términos de calidad Nosotros, o el objetivo del ejercicio era que pudiéramos desarrollar Los conceptos de acción correctiva Listo, la clase pasada O incluso esta clase cuando lo hice en nuestra introducción Hablábamos que cuando uno tiene una falla dentro de un producto o servicio que está ofreciendo Se denomina no conformidad Entonces, no conformidad es el incumplimiento de un requisito Los primeros 15 esfuerzos que ustedes realizaron estaban llenos de no conformidad Porque de una u otra manera no se cumplían con los requisitos que yo mercado tenía Entonces, obviamente se implementaron acciones correctivas Las acciones correctivas como concepto Se denominan el conjunto de acciones que eliminan una no conformidad La no conformidad ya se presentaba Ustedes generaron acciones correctivas que eliminaron esas no conformidades Importante El segundo concepto del cual estábamos hablando era acción preventiva La acción preventiva como concepto Se define el conjunto de acciones que evitan la presencia de una no conformidad La diferencia es que una acción correctiva es reactiva Es decir, yo espero a que se presente el error para corregirlo Y la acción preventiva es Su nombre lo dice Previene que ese error se presente Me adelanto a ese error y evito que se vaya a presentar Ustedes en algún momento del ejercicio Generaron una acción correctiva Porque la bolita como tal no se volvió a caer Y después fue preventiva Porque inmediatamente eliminaron una probabilidad De que ese error se volviera a presentar Por consiguiente se llenaron fue de acciones preventivas ¿Sí? Es claro, los conceptos están ahí O tenemos preguntas Listo Por último Tenemos el concepto de opción de mejora O de mejoramiento continuo Que es básicamente lo mismo El mejoramiento continuo nos está diciendo Mire, ustedes están haciendo las cosas bien Miren a partir de acá 32, 18, 12, 10, 9, 9 Estábamos haciendo las cosas bien Pero cada vez sabíamos que lo podíamos hacer mejor Y el mejoramiento se va dando Mire, como van bajando los tiempos Hasta que al final Lo pudimos hacer en menos de un segundo La mejora continua se da Sencillamente porque los individuos Se involucran dentro de los ejercicios O dentro de su labor Y se denomina mejora continua Porque tenemos los mismos recursos Las mismas personas y la misma bolita teníamos ¿Cierto? Y al final pudimos obtener un mejor producto Sin tener que hacer ningún tipo de modificación Las empresas hacen lo mismo Genera mejoras continuas dentro de sus procesos Ofrecen mejores productos Pero no hacen ningún tipo de inversión Es decir, no compran más maquinaria No compran más bolitas No te contratan más gente Sencillamente involucran a los individuos Dentro del proceso Y el proceso o el servicio Pues obviamente llega a la excelencia ¿Sí? ¿Claro? ¿Está ahí? ¿Preguntas? ¿Tenemos? Muchas gracias a todos por la disposición Y el ejercicio salió bien 1A Perfecto Aplausos 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 Aplausos